Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! Jesucristo le preguntó a la mujer adúltera, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella miró alrededor, Allá van, Señor, allá van. Ninguno te ha condenado, mujer. Ella dijo, ninguno, Señor, ninguno. Jesucristo le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. No le estaba dando permiso para que siguiera julepeando, pecando, pegándole cacho al marido. ¡No! Él le dijo, yo tampoco te condeno, pero vete, no lo hagas más. Vete y no peques más. Si usted es una persona que ha vivido en el adulterio, en la borrachera, en los chismes, en la mentira, en la soberbia, en la altiveza, en el orgullo, en las vanidades, vete y no peques más. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser.